Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mi pena Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de soja un blanco manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos Cuando ya estén florecidos, se irá lejos tu recuerdo De la flor de la amapola seré su mejor amiga La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de soja un blanco manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! Cocoyo de toronjil, cuando me aumenten las penas Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores para curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión Y para saber si me corresponde de soja un blanco manzanillón Si me quieres mucho, poquito, nada Tranquilo queda mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba!